Varios locales turísticos ubicados en la costanera de Entrelagos, en la comuna de Puyegüe, fueron vandalizados y robados. Estas acciones se suman a los daños contra un camión tolva de la municipalidad ocurrido el pasado 2 de junio. La alcaldesa de la comuna de Puyegüe, María Jimena Núñez, explicó que intentaron entrar al pueblo gastronómico para sacar cosas, quebraron vidrios y lo único que lograron, dijo, es perjudicar más a familias que no lo han pasado bien producto de la pandemia. Bueno, mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles, de verdad, pero eso no justifica que algunos vándalos, algunas personas que destrozan y quieren hacer más problemas de los que tenemos, estén dedicándose a romper, a saquear también algunos locales y algunas dependencias que son de la gente. Por lo tanto, queremos contarle a la comunidad que ayer intentaron entrar al pueblo gastronómico de abajo de la playa para sacar cosas, quebraron vidrios y le hacen un daño a una gente que lo está pasando súper mal. Esa pobre gente no vendió nada de que se declaró la pandemia. Núñez recalcó que retomará conversaciones con carabineros y la PDI para prevenir este tipo de delitos. Además, llamó a los vecinos a denunciar estos hechos. Vamos a seguir hablando con carabineros y también con la PDI, pero sobre todo un llamado a la gente que si ve algo lo denuncia. Hoy día en la mañana, con la directora de horas, también acudimos a la PDI a entablar la denuncia y queremos llegar hasta, ojalá, a las últimas consecuencias. Ellos quedaron en venir porque el día martes, en la noche, al camión recolector de basura le cortaron los cables que alimentan el computador y eso es lamentable que en una comuna donde nos conocemos casi todos, una comuna chiquita, una comuna tranquila, estén pasando estas situaciones. En tanto, Marcos Gómez, jefe del Departamento de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad, detalló que los involucrados se llevaron implementos que los locatarios guardaron en el lugar. Es obviamente una situación muy, muy compleja todo lo que está ocurriendo, con todos los niveles de cesantía, con todos los elementos también que están ocurriendo. Así que hacemos un llamado también a todas las personas que sí tienen información, también obviamente puedan entregarla. Si es que alguien ve algún tema, también es importante denunciar. El día de hoy nosotros hemos interpuesto la denuncia en carabineros y se han entregado también las grabaciones del sector. Cabe destacar que la Municipalidad de Puyegu interpuso la denuncia ante carabineros a quienes se entregaron los registros de las cámaras de video para investigar las causas de este delito.